nosotros nosotros no podemos reconocer porque nosotros somos rondas campesinas independientes al nivel de ahora recién aparecen los las rondas campesinas ahora es dios para ellos pero cuando llegan al poder carajo nos van a patar de burro por eso a veces los peruanos somos taimados tarados e enfermos tan brutos hemos elegido para la segunda vuelta a quién a un cáncer a un COVID-19 y decir claramente es miserable de Pedro Castillo esto nos representa en nombre de las rondas campesinas hola amigos que tal rondas campesinas de Ancash rechazan la candidatura de Pedro Castillo y reafirman su compromiso con la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori todo esto en el marco de la inauguración de un local partidario de fuerza popular vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú de acuerdo a las declaraciones se observa que los representantes no apoyan al postulante a la presidencia de la república principalmente por sus presuntos vínculos con grupos ligados al terrorismo además sostienen que el rechazo no sólo surge en dicha región sino también en otras finalmente catalogan de miserable a Pedro Castillo y consideran que no los representa hoy es miserable utiliza las rondas campesinas hemos contribuido con el terrorismo y decir claramente es miserable de Pedro Castillo él no nos representa en nombre de las rondas campesinas entonces me pregunto ¿con qué moral ahora él quiere ser presidente de la república? en Cajamarca puede ser rondero pero como son profesores pertenecen al patria roja como son de izquierda comunista hacen de las suyas o sea que de esa fecha nosotros no somos parte del cunar nacional porque en el cunar prácticamente están enlazados al nivel de todos los partidos políticos tradicionales ¿pero al margen de esto el señor Castillo representa a los ronderos? ¿usted se siente representado con el señor Pedro Castillo? nosotros no podemos reconocer porque nosotros somos rondas campesinas independientes al nivel de Ancash porque nosotros no somos parte del cunar porque primer día, segundo día y en tercer día cuando hubo elecciones aparecieron más de 200 delegados, hombre, grande, chico y tal, pero bien pintorregiados ellos nunca fueron ronderos, entonces aquí quien utiliza las rondas campesinas como otros partidos políticos ahora recién aparecen las rondas campesinas, ahora es Dios para ellos pero cuando llegan al poder, carajo, nos van a patar de burro por eso a veces los peruanos somos, no sé, taimados, tarados, enfermos, tan brutos, holclóricos hemos elegido para la segunda vuelta, ¿a quién? a un cáncer, a un COVID-19 mira, por zona sierra, por zona con chucos, ¿dónde están nuestros congresistas? que tanto hablábamos que mañana es el tal, mañana es cuál ahora los cinco delincuentes ganaron por Chimbota 60 años, cuando llegó Alan García, como joven, como presidente empezó a estatizar, empezó a nacionalizar pero ¿qué hizo el fondo monetario? cerró el caño, ya no hubo el coteo a pesar que los sapristas eran más políticos que este pata que va a llegar como Pedro Castillo porque hubo cola para azúcar, cola para arroz, cola para comprar, siquiera, jabón para gasolina, para kerosene ¿ustedes creen que los grandes poderosos nos van a dejar? ahora, ¿por qué Nicolás Maduro ya le felicitó a Pedro Castillo decirle que necesito, si necesita apoyo, hermano, estés conmigo? carajo, en Venezuela, inicial, ni saben administrar su pueblo ¿por qué tantos inmigrantes en Ancash, en Huaraz, en todo el Perú? mientras el candidato recibe apoyo de algunos sectores, otros no lo quieren ¿será que las recientes afirmaciones de Castillo han generado este rechazo? esperamos tus opiniones en la parte de abajo tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones hasta luego ¿y tú qué opinas sobre el apoyo de las rondas campesinas de Ancash? déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios muchas gracias por ver este video si te gustó dale like y suscríbete al canal nos vemos en la próxima chao, chao